Muy buenas noches. Nuestra invitada en esta oportunidad es Pia Urrutia Iglesia, Seremia de Educación de Arica y Parinacota. Tenemos la suerte de que venga porque no habíamos tenido oportunidad de invitarla y ella además estaba muy ocupada cuando lo quisimos hacer, pero ya por fin coincidimos y Pia está con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación, Pia, para venir a Morrovisión. Muchas gracias a ustedes por la invitación que nos hicieran llegar y por haber sabido también esperar nuestro tiempo. Bueno, hay que esperar y las cosas se producen. Oye, el Liceo Octavio Palma Pires. Son puras buenas noticias. Coméntanos porque evidentemente ya en la prensa local se ha dicho algo, pero distinto es escuchar la voz autorizada tuya respecto a ese colegio, a ese liceo, a esa construcción. Sí, bueno, nosotros hoy día como Ministerio de Educación estamos muy contentos y orgullosos de ya estar en la etapa última y final de lo que es este nuevo espacio en infraestructura para recibir a nuestros estudiantes de primero a cuarto año medio desde el año 2020 porque este realmente fue un tremendo esfuerzo que nosotros hicimos como sector. Acá estamos hablando de 12 mil millones de pesos que nosotros invertimos como cartera, como Ministerio de Educación y que eso a nosotros nos llena de orgullo porque estamos dando respuesta a lo que nuestros estudiantes, nuestra región a nosotros nos exige. Ojalá en lo pronto pudiéramos seguir construyendo, ojalá en lo pronto pudiéramos seguir mejorando los espacios educativos de nuestros estudiantes. Así que en realidad solo buenas noticias. Contamos además también con el apoyo absoluto de nuestro cuerpo colegiado del Consejo Regional en donde nuestros consejeros regionales hicieron un aporte muy significativo también. Hablamos más de 800 millones de pesos que se liberaron desde el gobierno regional para poder dotar a este establecimiento con nuevo equipamiento, con nuevo mobiliario, con tecnología de punta. ¿Qué es lo que hoy día nuestros estudiantes demandan para tener sus aprendizajes significativos y de calidad? Una pregunta que no he podido encontrar respuesta y aprovecho que estás acá. ¿La capacidad de alumnos crece con este nuevo edificio? ¿Va a aumentar o se mantiene lo que había? No, esto no. Lo que nosotros tenemos hoy día son aulas definidas y pensadas para 35 estudiantes por curso. Porque entendemos también que los profesores necesitamos tener un ideal, ¿cierto? Hay un ideal que va a depender también de la dinámica de cada curso, de las características propias de cada uno de los estudiantes, pero en lo general entendemos que 35 alumnos por sala es un número razonable para poder atender de manera coherente con lo que nosotros estamos pidiendo hoy día a nuestros escolares y desde el punto de vista pedagógico es un número bastante posible de bien atender, digamos, de manejar el grupo. Atender incluso las individualidades. Desde que se presenten en cada uno de ellas. Por lo tanto, una vez que nosotros ya contemos con la recepción final del establecimiento, vamos a poder determinar, digamos, la capacidad máxima, aun cuando las matrículas de los establecimientos son bastante estables. Es imposible que nosotros tengamos una baja significativa de un año a otro, como también una demanda superior más allá de lo que la capacidad que ya está definida del establecimiento pueda atender. Esta realidad que hoy tenemos con esa estructura sólida, además un diseño bastante atractivo en general, ¿es posible replicarla en el futuro con otros colegios que están en desventaja en ese sentido en la región? ¿Crees tú que sea posible invertir en otros? Nosotros tenemos en carpeta, como ministerio, tenemos en carpeta nuevos proyectos, nuevas mejoras en infraestructuras, no todas pensadas en una reconstrucción total, porque eso en realidad cuando se inició el trabajo en el Liceo Octavio Palma Pérez, tampoco se sabía que lo íbamos a hacer así, dado que el proyecto inicial, digamos, era una parte normalización, otra parte era mitigación, pero al final cuando ya uno entra, digamos, a la obra gruesa y se da cuenta y comienza como a mover, literalmente empieza a mover tierra, uno se comenzó a dar cuenta de que aquí había que hacer un trabajo completamente nuevo y que por lo tanto eso nos significó demorarnos un poco más de lo que teníamos pensado en el plan uno, digamos. Entonces, una vez que nosotros ya podamos tener avance en los otros establecimientos, la realidad también nos va a ir diciendo con qué prontitud vamos a ir avanzando, porque no sabemos nosotros hoy día, en términos de infraestructura, cómo están los pabellones de los establecimientos que tenemos hoy día en carpeta, pero lógicamente la idea es avanzar en un futuro no muy lejano, en lo que es el mejoramiento de la infraestructura de todos nuestros establecimientos. Lamentablemente no todos van a poder ser de manera simultánea. No, claro, se requiere demasiado dinero de un solo golpe, no hay gobierno o el Estado puede resistir esa demanda tan importante de una sola vez. Oye, y si mejoramos la infraestructura, el edificio que acoge a docentes y alumnos, ¿cómo vamos a resolver el problema de la calidad de la educación pública? Porque venimos de mucho tiempo escuchando críticas, y se habla de que los papás finalmente se llevan los niños a colegios pagados o particulares subvencionados, en fin, que allí habría más calidad en la educación. Ahora que el DAEM y toda esa figura desaparece el 31 de este mes de diciembre, el Ministerio retoma, digamos, con todas sus capacidades, un control, llamémoslo de esa manera, y la administración de la educación pública. ¿Eso podríamos pensar de qué va a significar también entonces mejorar la calidad para poder competir en mejores condiciones con el otro sector de la educación? Bueno, hoy día nosotros tenemos aproximadamente 17.000 estudiantes que confían en la educación hoy día municipal, mañana educación dependiente de los servicios locales de educación pública en nuestra región Chinchorro. Y por lo tanto, claro, o sea, todo lo que se está planteando aquí es parte del gran desafío de que hoy día tiene el servicio local Chinchorro, que es además el primer servicio local de carácter regional que se instala en el territorio nacional. O sea, aquí nosotros... Está en el carácter de prueba, todo de piloto, ¿no? Así es, nosotros vamos a hacer, como muy bien lo plantea, nosotros vamos a hacer una suerte de piloto regional para el resto de los otros servicios locales. Si bien es cierto, ya tenemos servicios locales en funcionamiento y otros que se están creando junto a nosotros, esta región, nosotros somos el primer servicio local de educación pública de carácter regional. Por lo tanto, esperamos nosotros que con esta nueva institucionalidad traiga de la mano también el mejoramiento en la calidad de los resultados del aprendizaje, el reencantamiento de nuestra familia y, ¿por qué no decirlo?, el seguir caminando hacia este camino de confianza que nosotros hoy día estamos intencionando con nuestro sistema educativo público, porque debemos nosotros estar también a la altura de lo que este siglo XXI demanda para nuestro futuro ciudadano y que son nuestros niños de hoy día. Por lo tanto, todo lo que nosotros podamos aportar desde el Ministerio de Educación para este tránsito hacia la instalación del servicio local Chinchorro va a estar a disposición absoluta de esta nueva institución. Yo te lo planteo desde el punto de vista del ciudadano común y corriente que espera como habitante de esta región que cada vez hacienda, ¿verdad?, en todos los aspectos a niveles superiores de desarrollo, ¿no?, y la educación obviamente que es un factor primordial en las capacidades que puede tener una sociedad, una comunidad para progresar, entonces si no nos queremos nosotros y no nos preocupamos de tener una buena educación pública, evidentemente que estamos con una mesa donde le falta una pata, ¿no?, en ese sentido me parece que yo creo que representa un poco la opinión de toda la gente que requiere de la educación pública y que aspira a que su familia se desarrolle y progrese. Es el espíritu que nosotros también perseguimos, es decir, cada vez que nosotros nos damos cuenta de que a través de los planes que nosotros como Ministerio de Educación instalamos en los establecimientos, a partir del acompañamiento y el apoyo que entregamos a los procesos de mejora por parte de las comunidades educativas y que lo entregamos directamente desde los departamentos provinciales de educación, en específico del trabajo de la supervisión que se entrega, que más que una supervisión es un apoyo y un acompañamiento a los procesos de mejora de las escuelas, es donde nosotros estamos poniendo también y apostando nuestras fichas, que a partir de los programas que nosotros instalamos en las escuelas, a partir de los espacios de encuentro que tenemos con las comunidades educativas, vamos a construir entre todos, ¿cierto?, este Chile con una educación de calidad, con aprendizajes significativos, con formación de ciudadanos del siglo XXI corresponsables de lo que ocurre en nuestro país, que sean ciudadanos que aporten al progreso de nuestra región también, por lo tanto nosotros sabemos que a través de esta nueva instalación del Servicio Local de Educación Pública hay mucha expectativa y nosotros estamos trabajando para cumplir con ese nivel de alta expectativa que la comunidad tiene de nosotros por este proceso de desmunicipalización, pero también manteniendo las altas expectativas que siempre nosotros hemos tenido por nuestros estudiantes, porque sabemos que todos los niños pueden aprender, todos nuestros niños pueden aprender, solo que no todos de la misma manera ni al mismo tiempo y para eso nosotros, cada quien con su ritmo, cada quien con su estilo y para eso nosotros tenemos dispositivos de apoyo que atienden justamente la particularidad de lo diversos que son hoy día nuestros establecimientos. Qué bien. Esto está relacionado con, digo yo, con los resultados del sistema de emisión escolar llamado el SIGLA SAE. ¿Qué tal está eso? ¿Funciona? ¿Va a haber que modificarlo? En fin, ¿cómo las familias van a poder hacerse de una posibilidad de ingreso de sus niños al colegio que sea funcional, por ejemplo, que no sea discriminador, etcétera? Bueno, nosotros como Ministerio de Educación, este es primer año en donde este nuevo sistema de emisión escolar se implementó para toda la trayectoria educativa. Recordemos que este sistema de emisión escolar es reciente, esto tiene el sistema de emisión escolar así como está dispuesto hoy día, es parte de lo que nosotros estamos mandatados por ley a cumplir a través de la ley de inclusión. Ya. La diferencia con el año pasado fue de que solamente los niveles de ingreso fueron los que se sometieron a este nuevo proceso de sistema de postulación a diferencia de este año que fue toda la trayectoria educativa. Ok. Me explico. Si yo tengo un hijo que el año 2018 para el año 2019 estaba pasando quinto básico, yo no lo tenía que hacer a través del SAE. Este año sí, porque este año toda la trayectoria educativa en la intención de la familia de cambiar al estudiante de establecimiento debía serlo a través de la plataforma del sistema de emisión escolar. Entiendo. El año pasado solamente para NT1, que es nivel de transición 1 o conocido como el prekinder, el NT2 conocido como el kinder, el primero básico, el séptimo básico y el primero medio. Ya. Hoy día la diferencia y el gran desafío que asumimos también fue de que toda la trayectoria educativa. Y eso, sin lugar a dudas, trajo consigo una información distinta. Si bien es cierto, hay un porcentaje de familias que sí quedaron dentro de sus primeras prioridades de postulación, no todas tuvieron esa posibilidad. Entonces, ahí nosotros estamos trabajando para que desde la implementación del sistema de emisión escolar nosotros podamos dar cumplimiento a las expectativas que nuestros apoderados tienen en relación a la comunidad educativa, que dado sus sellos institucionales, dada la dinámica cultural que tienen instalada en la escuela, dada la cercanía que tienen con el hogar, dado el hecho de que tienen a otro hijo estudiando en el mismo establecimiento. Esos son un poco lo que uno ha recogido, ¿cierto?, en el sentir de los apoderados. Y es por lo mismo que nosotros hoy día estamos en condiciones de poder dar la noticia de que hemos intencionado un cambio en el reglamento, en donde durante esta época estival aquellos establecimientos que tengan una alta demanda por parte de nuestras familias puedan solicitar un aumento en los cupos para poder absorber, ¿cierto?, a esta importante parte de apoderados que lamentablemente no se vieron beneficiados con este sistema nuevo de admisión. Bien, dicho todo eso, vamos a la realidad también de carácter nacional, pero que nos afecta. El llamado estallido social, que nos tiene a todos hace más de dos meses involucrados, querámoslo o no, en lo que eso ha significado. ¿De qué manera en la educación eso estaría afectando hoy en día lo que comienza el próximo año con la temporada o las clases de los colegios? ¿Cómo lo ves tú allí? ¿Cómo se podría representar? ¿Qué tipo de situaciones novedosas podrían estar sucediendo? O sea, hay dos cosas. Por un lado está el tema de que nuestros establecimientos educacionales, a través de sus líderes, directores, jefes técnicos, profesores, han estado trabajando en el último tiempo, digamos, en este último trimestre que se dio de manera irregular en la ciudad de Arica. Ellos han estado trabajando en espacios de preparación de un trabajo de contención socioemocional de nuestros estudiantes, pero también revisando lo que la ley 20.911, que es la ley que tiene que ver con la formación ciudadana de nuestros estudiantes, que es un artículo único, que tiene nuevos objetivos que persiguen su cumplimiento y que estos planes de formación ciudadana están ya trabajándose desde hace un par de años en nuestros establecimientos, abordando todas las áreas del currículum. Por lo tanto, el trabajo que van a recibir nuestros estudiantes va a ser acorde con la edad cronológica y el nivel en el que ellos están, y un poco siguiendo la línea del trabajo de lo que ya se venía haciendo. Una oportunidad interesante, sí, es lo que nosotros hoy día estamos trabajando, dado que esto no es algo que afecte solamente al mundo educacional, sino que, como muy bien se planteaba, esto es algo que nos golpeó a todos, a todos como país, como ciudadanos, como miembros de una sociedad, indistintamente que seamos chilenos, seamos extranjeros, somos miembros de esta sociedad. Por cierto. Por lo tanto, hoy día nosotros lo que estamos intencionando también es el trabajo comunitario a partir del Chile que queremos. Ajá, de eso te iba a preguntar. Y el Chile que queremos también es una tremenda oportunidad para nuestros padres, para nuestros apoderados, para nuestros profesores, para nuestro mundo, para nuestras comunidades educativas, de sentarnos a conversar y de definir cuál es este Chile que queremos nosotros construir y que queremos construir, además, entre todos. No hay otra manera de hacerlo, ¿no? Nadie se puede omitir. Nadie, ojalá nadie se reste, ojalá estos diálogos que se pueden conocer a través de la página www.chilequequeremos.cl me abre a mí un abanico de posibilidades de participación. Sí, ayer estuvimos acá conversando con Magdalena Vargas y nos habló de esa parte, ¿no? De cómo reunir grupos, hasta individualidades. Así es. La página facilita todo aquello y la misma Seremia también ayuda, da asistencia, orienta, en fin. Es un buen ejercicio, ¿no? Ahora, yo le decía a ella, ojalá que participe el máximo de gente, porque si bien es cierto un número razonable puede significar o verse como una muestra que proyecta un resultado probable, lo ideal es que la gente comunique, ¿no? Y se siente a conversar entre ellos y con, como además está la responsabilidad de un secretario el que firma, el que dirige, en fin, y te hace responsable con tu número de cédula para decir yo opiné tal cosa, ¿no? Ese ejercicio es muy sano, porque finalmente sientes o sentirías, digo yo, que te están escuchando y que lo que tú estás diciendo tiene sentido de algún modo para los demás, ¿no? Y eso yo creo que es una práctica que no solo contiene, sino que permite hacer una expresión de democracia más evidente, más aterrizada, más de calle, como costumbran a decir, ¿no? Bueno, y todos estos pasos de participación ciudadana, en el fondo lo que nos permiten va a ser crecer y va a ser crecer en comunidad sabiendo cuál es el Chile que nosotros queremos construir porque obviamente después del octubre del 2019, nuestro país no volvió a ser el mismo pero ¿cuál es ese Chile que yo quiero? Y eso es lo que nosotros conversamos en el día a día con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestra familia, con nuestro grupo más cercano de amistades cada uno ha vivido todo este proceso de manera bien particular y distinta desde la realidad que cada uno tiene por lo tanto, desde el rol que cada uno de nosotros cumple en este maravilloso país que tenemos que seguir cuidando es lo que nosotros estos diálogos nos van a permitir hacer pero no solamente en un aspecto más privado sino que compartirlo con un país completo que está esperando cuál es el aporte que nosotros vamos a entregar ¿Y de qué manera nos estamos comprometiendo realmente? ¿Y cómo me comprometo? A construir a construir y a regalarles y no negarles a nuestros niños no negarles a ellos un Chile un Chile que sabe escuchar un Chile que es tolerante un Chile que es participativo un Chile que también es más justo un Chile que ha cometido errores y que debe subsanarlo y que aprende y que aprende de los errores para hacer un país mejor y que es un Chile conciliador y no un Chile castigador o sea, tenemos nosotros como educación mucha fe en estos espacios de diálogo, de participación porque sabemos, cierto, que son metodologías de acercamiento de la sociedad que son muy valiosos porque nosotros en el mundo educacional que constantemente estamos viviendo diálogos participativos con nuestros apoderados con nuestros directores con nuestros sostenedores en distintas temáticas sabemos de que la participación comunitaria es potente y es necesario además Pia, bueno, mira encantado de haberte tenido hoy por primera vez acá la invitación es a que vengas con más frecuencia porque los temas de educación deben ser de interés permanente nuestro como medio de comunicación y de los habitantes de la región sobre todo los que tienen hijos, ¿no? fundamentalmente o los que van a tener o están esperando tenerlos tenemos que aprender a educarlos y a hacer de ellos ciudadanos que de verdad sean un aporte para la región y para el país y eso se hace conversando y haciendo educación de verdad así que estás invitada para, por favor no te pierdas venga más a menudo para seguir hablando de los temas que tú diriges a través de la Seremia muy amable muchas gracias por abrirnos el espacio por permitirnos también transmitir desde estas plataformas, ¿cierto? todo lo que nosotros hoy día estamos haciendo por nuestros estudiantes en la región todo lo que estamos haciendo como servicio también para mejorar la calidad de vida aportando desde nuestras áreas para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes de la ciudad en la región y lo que estamos hablando en el último espacio construyendo el país que queremos y en ese sentido reforzar también una invitación a participar de la consulta ciudadana que levantamos hoy día yo te respeto en donde nosotros buscamos hoy día cómo mejorar también esta ley antidiscriminación o la ley más conocida como la ley SAMUDIO por lo tanto yo quiero invitar también a todos quienes hoy día nos están escuchando que nos están viendo a participar también de esta consulta ciudadana porque nos va a permitir ser un mejor país ciertamente que va a ser así y muchas gracias Amorudición gracias por el espacio y encantada de venir cada vez que nosotros tengamos algo que compartir con ustedes algo que sea necesario de socializar con todos quienes hoy día nos están escuchando nosotros felices participamos gracias por habernos invitado y por sobre todo por confiar en nuestra intervención en sus espacios que hoy día tenemos y felices volvemos Pia te agradezco todas las gracias pero no son digamos absolutamente necesarias solo que tenemos el compromiso igual que ustedes como medio de comunicación de ser parte de la solución de los problemas que tenemos en la comunidad y no podríamos hacer menos que dar espacio para que se proyecten estas ideas esta información tan necesaria para todos así que ven cuando gustes porque vas a poder conversar nuevamente con la gente que nos ve a través de Amorudición gracias y nuestros estudiantes desearles que tengan unas vacaciones fantásticas que vayan harto a la playa que vean tele que jueguen que la pasen bien que recarguen pila que vivan un lindo verano que tengamos un muy bonito inicio de año 2020 para que el 5 de marzo cuando ya toquemos la campana y partamos en las clases del año 2020 vengamos súper relajados y con todos los ánimos y las ganas de poder retomar los estudios porque va a ser un año 2020 muy intenso con muchas cosas buenas por vivir así que vivan unas vacaciones como se merecen nuestros niños vacaciones memorables porque las infancias hay que cuidarlas y tenemos que pasarla muy bien en vacaciones así que vayan harto a la playa échense harto bloqueador sí y nunca dejen de estar bajo la atención de sus papás y eso felices vacaciones bien muchas gracias muchas gracias a ti bien vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivision gracias 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 gracias